Yo lamento mucho, le pido perdón a España que está primero en fallar el caso, le pido perdón aquí a la República Dominicana que muchos han hablado, a su papá, a su mamá, a su abuelo y a todos. Que no perdonen porque nosotros somos una familia humilde y nosotros no tenemos que ver nada con eso, ni tenemos ningún problema aquí en Dominicana, que lo podemos caer a donde quiera. Nosotros no estamos tachados. No sé qué llevó esa muchacha a hacer eso. Si fue por amor o por celo o por lo que. Yo, si me dan permiso para ir a España y estar con ella, que haya apoyo, que no se hable ahora mismo. Yo no puedo, ahora mismo no tengo mi pasaporte ni bueno, porque hace años yo dije, yo si me dan permiso.